Soy Rafael de Rosal López, gerente de Patatas Fritas San Nicasio... ...empresa de elaboración de patatas fritas ubicada en Priego de Córdoba... ...nuestro producto se elabora bajo la base de tres ingredientes... ...uno es el aceite de oliva virgen extra de Priego de Córdoba... ...concretamente de la almazara de la Subbética... ...la patata que utilizamos es toda de origen español, de la variedad agria... ...y la sal que utilizamos es sal rosa del Himalaya de Pakistán, del Valle del Penjar... ...el proceso de producción de nuestras patatas fritas... ...comienza en el pelado, donde se hace el proceso de pelado por abrasión... ...luego hay un repaso manual de la patata, de lo que no ha podido quitar la peladora... ...para luego proceder a llevar la patata hacia el corte, previo a la fritura... ...nuestra fritura está sometida a una temperatura de 145 grados... ...a una temperatura se puede considerar baja para lo que son los estándares de fritura... ...eso conlleva una mejora en el tema de salud del producto... ...ya que nuestra patata frita está en ausencia de acrilamida... ...gracias también evidentemente al comportamiento del aceite de oliva virgen extra... ...luego una vez el producto se ha procedido a su fritura... ...pasamos a la zona de sazonado, donde las patatas se sazonan con sal rosa del Himalaya... ...y de ahí las llevamos a la zona de envasado, donde tenemos nuestros dos formatos... ...190 gramos y 40 gramos... ...todos los que habéis visto, con nuestras tres materias primas... ...la patata, la sal y el aceite de oliva virgen extra... ...pues se consigue este producto... ...un producto con la máxima calidad una vez envasado.